La verdad que fue una reunión muy productiva, algo más de dos horas, donde se han podido expresar diferentes voces del deporte de la provincia de Córdoba. Hablamos fundamentalmente de la realidad que tocan asumir a las federaciones, a los clubes, a los deportistas, a las ligas, muchas ligas del interior, y al comienzo del proceso de flexibilización de la parte deportiva y recreativa en nuestra provincia, con el primer pedido y trabajo conjunto que hemos hecho de la presentación de los diferentes protocolos que va a regir la actividad, las limitaciones propias que van a tener los diferentes deportes, algunos más, otros menos, y cuál va a ser el procedimiento para la aprobación de la práctica de lo mismo, que es un trabajo mancomunado con las diferentes federaciones, en el interior con la área de deporte de los diferentes municipios, con los COE regionales y el COE central, que en definitiva es la última palabra en cuanto a la autorización de las diferentes actividades. Bueno, ¿qué recepción hubo desde las federaciones, que supongo también deben tener su ansiedad propia también desde el regreso? Sí, creo que fue nuestra primera reunión, la teníamos postergada porque la íbamos a hacer a principio de marzo, pero bueno, toda la realidad sanitaria nos cambió los planes, obviamente la preocupación de todos quienes formamos el deporte, o estamos en diferentes delitamentos del deporte por la realidad que vive nuestro país, la realidad económica de clubes, federaciones, de deportistas, parate en las competencias y demás, se hizo un análisis, cada uno pudo expresar lo que sentía al respecto y evacuando dudas de diferentes situaciones, sobre todo con el tema de la paulatina vuelta a la actividad. O sea, ahora los pasos a seguir son recibir los protocolos completos de cada federación, con las particularidades de cada disciplina, analizarlas primero acá en la agencia y de ahí elevarlas al COE. Se van a analizar, digamos, se van a dar un repaso y se van a analizar en el COE, se aprobarán los mismos, sé que las federaciones provinciales y nacionales han trabajado muy bien en este sentido, obviamente, así que descontamos que en el corto plazo vamos a tener los diferentes protocolos para las diferentes actividades, y después, en el momento que se tome la decisión de iniciar el proceso de flexibilización, analizar los diferentes pedidos e ir aprobando el COE central, las diferentes realidades de toda la provincia. Porque cada deporte es muy diferente a otro, supongo que eso... Hay deportes que inclusive tienen varias disciplinas, obviamente los deportes individuales es lo que uno a priori piensa que se va a parecer más a lo habitual que veíamos, los deportes en conjunto seguramente van a estar limitados a prácticas de fundamento y prácticas físicas, los deportes de contactos también, sin diferentes contactos y guardando las limitaciones que los diferentes protocolos tengan en cuanto a la actividad.